He encontrado en casa un montón de cámaras compactas digitales. A ver, tengo una Nikon Colpix de estas, una Sony de estas también bastante antiguas, otra Sony que esta es ya un poco más nuevecita, una cámara de estas de video, Sony también, y una cámara de un megapíxel, que esta es bastante, bastante antigua de la marca HP. La verdad que esta cámara que tiene solo un megapíxel me tiene un poco intrigada, pero yo creo que esta la vamos a dejar para un video entero. Entonces, para hacer la prueba vamos a usar esta Sony, para hacer fotos, que tiene 20 megapíxeles, o sea que no está nada mal, es la que me suelo llevar yo siempre, si me quiero llevar alguna cámara así muy chiquita para meter en el bolsillo, siempre me llevo esta. Y de video nos vamos a llevar, en vez de la cámara que me llevo yo siempre, nos vamos a llevar esta. Que es una de estas, que se cogía así como con una mano, con pantalla abatible, se puede girar para arriba, se puede girar para abajo, se abre desde aquí. Lo bueno que tienen justo estas dos cámaras, es que las dos usan una tarjeta SD, que son las tarjetas que uso yo de normal, entonces pues está muy bien. Entonces hoy nos vamos de paseo con estas dos. No nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. No nos vemos. No nos amo. No me vayamos. No ni chiquito seguro, No ni chiquito seguro seguros. ¿Qué pasa? 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 Antes de que se vaya el sol del todo, vamos a hacer una prueba aquí y vamos a probar y vamos a hacer fotos con una de estas digicamps y el teléfono móvil. Entonces, vamos a hacer la misma foto aquí con estas montañas que son muy bonitas, ahora con el teléfono y vamos a hacer otra aquí también, que esta también es una foto muy chula y ahora con el móvil. Vamos a intentar hacer también una foto de una planta así como un poco desenfocado. A ver... vale, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el vídeo. Y vamos a hacer lo mismo con esta. A ver cuál es la diferencia y cuál nos gusta más. A ver el zoom. Oye, 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 ni tan mal. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usaría este tipo de cámaras para sustituir las fotos con mi móvil? Sí. Sí, porque a mí me gustan más. Al final, el móvil lo que hacen es hacer las fotos como tipo HDR y no quedan como del todo naturales. y este tipo de cámaras me gustan más porque el look es de una foto más natural entonces una de las desventajas puede ser porque estas cámaras ya no se fabrican y compran las de segunda mano como las analógicas por ejemplo esta es la cámara que usaba yo de pequeña siempre y pues por alguna razón ha dejado de funcionar pues porque sí entonces pues ya no funciona y luego esta otra Nikon pues sí que se enciende pero también de un día para otro empezó a hacer como colores extraños y formas extrañas y cosas que el sensor parece como que está roto entonces pues tampoco sirve mucho al final también hay que mirar cuando se compra una cámara qué tipo de almacenamiento o de tarjeta lleva porque por ejemplo esta cámara lleva una tarjeta que no es SD es como una tarjeta más alargada entonces pues hay que saber, hay que buscarle el adaptador para esta tarjeta otras cámaras por ejemplo no tienen directamente para tener tarjeta de memoria y tienes que conectarlas al ordenador entonces tienes que tener justo el cable si no tienes el cable pues no puedes pasarte las fotos ¿sustituiría este tipo de cámaras por una cámara analógica? no, la verdad a mí me gusta mucho tirar en analógico por el hecho de usar una cámara manual y disparar tu... no sé al final este tipo de cámaras sí que pueden sustituir a las fotos del móvil pero las fotos que haces con una cámara reflex o con una cámara analógica para mí no entonces si no quieres hacer fotos con el móvil haz fotos con una cámara de estas si las cámaras analógicas de los carretes te parecen muy caros pues haz fotos con una cámara como esta al final la cosa es llevar una cámara siempre encima y está te la metes en el bolsillo no ocupa nada y te la llevas a todos los lados y eso es todo me recojo mis cámaras y me voy ya la parte meteoria y ah me ya Gracias.